El teniente Sarseo quiere culparme. La mujer es traída de balas. Bueno, mi hermano, en el pueblo hubo un tiroteo. Vaya una bala perdida. Caramba, bala perdida. Ese hombre estaba en el rodeo junto al Hacendado Casamayor. Siempre era el corazón detrás de un sueño. Y es el amor quien dibuja el camino donde ir. El honor está en vivir con entrega. Y el valor en perseguir. Llegarán abriéndole un camino a la esperanza. Lucharán dejando historias al pasar. Y se verán como el jublar que canta la tierra. Una tierna canción de amor. Lucharán abriéndole un camino a la esperanza. 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 Y que irá con el camino a la esperanza. Lo que no acaba de estar en la esperanza. La paz La mentiré que asaltaron al banco No, y mataron a Bárcena Una persona muy influyente en la zona Candidato a la alcaldía Lamentable, ¿no? Sí Eso le deja una puerta abierta a Casamayor A mí la política no me interesa Quiero hablar contigo más tarde ¿Dónde vas a estar? Tú sabes dónde yo voy a estar Vamos, cabrón Eso no es verdad Los villalobos no son asesinos No dijeron que los guardaespaldas de Bárcena dispararon también Entonces no fue un asesinato No lo puedo creer Yo no lo puedo creer Si me piden mi opinión, yo tampoco lo creo Esos muchachos estaban en el rodeo En el momento que sucedieron los hechos Uno solo Los otros dos no Estaban los tres verticas Acababan de participar en las competencias, mija ¿O acaso tú piensas que fue...? Yo no pienso nada, mamá Esta es una región donde impera la violencia Hay bandidos, cuatreros, salteadoras de bancos Los villalobos no fueron Ahora se nos acusa de otro crimen que no cometimos Y por supuesto La guardia rural saldrá a perseguirnos Quedarnos en el bollo No creo que sea lo más prudente Comprometeríamos a Lalo y a su familia Es verdad, mi hermano ¿Qué dices, Miguelón? Que en eso que dices Tienes mucha razón, Fabio Pero sin embargo ¿Sí? La presencia de esa mujer aquí Herida ¿Y la llegada de esos dos hombres Que salieron huyendo cuando llegábamos nosotros? Yo estoy pensando lo mismo que tú, Miguelón Porque esos hombres estaban aquí Y salieron huyendo cuando llegábamos nosotros Eso es un poco raro Y además, según Gigi, iban armados Sí No deja de ser una posibilidad, ¿no? La banda de Justino Lo que yo no entiendo es Si fueron ellos los que asaltaron el banco ¿Qué hace una mujer formando parte de la banda? Ahora, ¿qué está tu cara? ¿Qué vas a hacer? A ver, Maricarme Regina Tenga, iré yo Ustedes vayan a la cocina No Haz lo que les estoy diciendo Vayan a la cocina Abra, muestro La puerta abajo Sí, sí Mi amigo Villalobo Estuvieron aquí Vayan a la cocina Está bien Pero estaremos vigilantes por si acaso Vamos, Calinga ¿A qué se debe todo este alboroto, teniente Salcedo? Zorra Tú sabes ¿Dónde están? Lejos Tú sabes lo que esto te puede costar, ¿no? ¿A mí? Fue usted quien firmó la orden para que fueran puestos en libertad ¡Al diablo con eso! ¡Ninguna orden! El cabo estaba allí Él la leyó Y muchos de sus soldados también Los Villalobos escaparon Junto con ellos un criminal peligroso No escaparon, teniente Salieron tranquilamente por la puerta del cuartel Con la aprobación suya ¿Es cierto, Cago? Sí, es cierto ¡Usted se calla! Nadie te va a creer eso ¿Ah, no? ¿Y los soldados que los vieron salir? ¿Los va a callar a todos? Usted no puede hacer eso, teniente Salcedo Hubo muchos testigos Fue usted quien los soltó ¡Zorra, maldita zorra! ¡Puedo ir y contárselo todo al juez! De seguro Y dadas las circunstancias Él me creerá Y usted cargará con toda la responsabilidad Me temo que la señora tiene razón, teniente ¡Usted se calla, Cago Intenino! Lo siento, teniente Salcedo Usted quiso aprovecharse de la situación y me embriagó Fue por lana y... Salió trasquilado Y como están las cosas Hoy sucedieron hechos muy desagradables Esta mala jugada me la vas a pagar Vive convencida de que me la vas a pagar ¿Quieres comer uno de mis dulces, Cago? Con mucho gusto ¡Agui, querido! Disculpe, en otro momento Ahora el deber me llama Regina, ese hombre va a tratar de desquitarse El teniente Salsado no me preocupa, Mari Hay otro que me preocupa más ¿Qué pasó? Lo peor, machito Está bravo, teniente Mira, Cago Quítate de mi vista A sus órdenes, teniente ¡Cago Intenino! ¿A dónde usted va? ¿Qué orden yo le di? ¿Usted me ordenó que me quitara de su vista, teniente? Mira que... Entonces ponga bravo, teniente Zorra Maldita zorra Me ha hecho quedar en ridículo Ahora cómo digo que esos presos se escaparon Y cuando digan cómo fue Voy a hacer a las merreír de todo el pueblo Y lo peor Si el hacendado Eleva una queja a mis superiores Me van a rebajar de grado Yo ordené a una patrulla que siguiera el rastro de los Villalobos, teniente ¿Sí? ¿A cuántos usted mandó, Cago? A tres ¿A tres para perseguir a cuatro? ¿Sí? Pero mira que tú tienes cada cosa de Cago Intenino La Rural los persigue, mamá Ay, sí, mija Ojalá no los alcance Se fueron Yo debía haber ido con ellos Quédese Quédese, por favor Siga ayudando al médico ¿Se sapará? ¿Se acuerda? 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 Esos dormirán por un buen rato Y cuando despierten Para empezar Tendrán que buscar ropa para ponerse Pero lo mejor de todo es que los conseguimos otra vez Bueno Miguelón ¿Y ahora para donde vamos? Hacia donde íbamos machito A la choza de Calinga Y que espero que era rural No le dejé por ir hasta allá ¿Y Lalo y su familia? Por el momento no volveremos allá machito Además si nos relacionan con Lalo y su familia La pueden emprender contra ellos De aquella mujer No sabemos si murió Quizás más tarde uno de nosotros Se llegue hasta allá hasta el bollo Ese voy a ser yo Que soy más indicado Eso lo veremos machito Lo veremos Vamos Nada Me parece que es demasiado riesgo regresar allá ¿Cuándo me han importado los riesgos? Bueno para asaltar a la gente no Pero para ir a buscar a una que no sabemos si está viva o está muerta ¿Qué te pasa Justino? Suélteme Olga no puede morir Está viva ¿Me entiendes? Está viva Y no es una cualquiera Es mi mujer Sí, de acuerdo Es tu mujer Pero tampoco puedes perder la cabeza por ella Ya mataste a uno de los nuestros Ese animal quería que le diera un tiro Como se le da a una yegua cuando se le parte una pata El tiro se lo di a él No merecía otra cosa Sí, es cierto que se pasó de la raya Pero también es cierto Que desde que dimos el golpe La rural está por todos esos rincones No puedo dejar a Olga sola ya Esos malditos villalobos tuvieron que aparecer en el momento más inoportuno Si no los acribillé a balazos Era porque me importaba más que atendieran a Olga Para no asustar a aquella gente Dime una cosa Y si cuando regreses allá Están los villalobos Entonces No tendré más remedio que eliminarlos Cada día te va mejor con el hacendado Casamayor No me puedo quejar Y otra vez le salvaste el pellejo Es mi trabajo, ¿no? Siempre hay una bala perdida La verdad es que no sé de qué me estás hablando No me quieras hacer pasar por Berracos a la perdida Yo sé muy bien lo que pasó ¿No quieres echar una partida antes que lleguen los jugadores? No Yo no voto mi dinero así tan fácil Aunque la última vez te la viste fea Si te refieres al fullero de aquella noche Tú fuiste testigo de todo lo que pasó Necesito beber algo más fuerte Ahora no, Servilio Médico Médico ¿Qué llamas soldados? Fueron sorprendidos, teniente Sí Y se dejaron quitar el uniforme y la salva Mira Al calabozo con ellos ¿No va a mandarlos a limpiar letrina? Dije que al calabozo, cabo A sus órdenes, teniente Maldito villalobo Machito ¿Salieron? ¿Todos? Sí Luisa se empeñó en ir de compra y se llevó a Salomé Y Betty y Virginia quisieron ir con ella Yo los hubiera acompañado Te levantas tarde Te estás volviendo perezoso Y se fueron solas Nadie iba con ellas Ni siquiera tu puerta de espaldas Fueron a la máquina No consideré necesario que fuera nadie Papá Después de todo lo que ha ocurrido No debiste permitirlo Richard Diga Sí, sí, teniente Salcedo Hable, hable usted Malas noticias, Casamayor Los presos Se escaparon ¿Qué? Fue increíble, Casamayor Fue durante la noche Yo no estaba aquí Casamayor ¿Usted me está viendo? Perfectamente, teniente ¿Quién es ese fugar? ¿Los Villalobos? Y ese otro asesino Que vino huyendo de La Habana Y que estaba en la compañía esa de payasos Sí, sí Los cómicos Esto nunca había ocurrido, Casamayor Esto Según me cuentan Bórrese los detalles Teniente Salcedo No hay mal Que por bien no venga ¿Qué dice, Casamayor? Escuche bien lo que le voy a decir ¿Qué dice, Casamayor? Luisa Qué grata sorpresa Por favor Debo ser breve No dispongo de mucho tiempo Usted dirá Soy todo hígado Se trata De Los Villalobos Ah, sí Por favor, siéntese Esos muchachos Han sido justamente acusados De un delito Que no cometieron, Mendizábal ¿Y usted cómo lo sabe? Porque durante muchos años Fuimos vecinos Y le puedo asegurar Sin temor a equivocarme Que son personas Buenas y honestas No diremos No diremos lo contrario Sin embargo Después de la muerte Del padre Esos hombres Se han visto envueltos En algunos hechos Violentos Mendizábal Mendizábal Yo nunca le he pedido nada A usted No Y sentiría mucho placer En poder satisfacer Cualquier petición suya Interceda a favor De Los Hermanos Villalobos Luisa No puedo hacer eso Mire Discúlpeme un momento ¿Sí? Ah, es usted Sí, sí, sí Desde luego Perfectamente Seguramente no deben Haber ido muy lejos Sí, sí Totalmente fuera de la ley De acuerdo Hasta luego Era Casamayor Los Villalobos Se fugaron anoche Del cuartel de la rural En compañía De un criminal peligroso Reclamado Desde la capital ¿Y ¿Y por qué Casamayor Lo llamó a usted Para decirle que ¿Qué tiene que ver Él con todo eso? Nada Simplemente Eso llegó A sus oídos Por algún conducto Y me lo informa Como juez Esos hombres Están acusados Del asesinato Del hacendado Bárcena Eso no es cierto ¿Y qué es lo que motiva Ese interés Tan profundo En Los Villalobos? ¿Me lo quiere decir? Fuimos vecinos No Tiene que existir Alguna razón Más poderosa ¿Cuál es Luisa? Les traje comida Gracias Regina Pero no pensamos Estar aquí Por mucho tiempo ¿Rodolfo? ¿No se les ocurrirá Subir a las lomas Detrás de los bandidos? No te preocupes Con permiso Rodolfo La guardia Los está buscando Por todas partes No pueden dejarse ver Si los vuelven a agarrar No podrán escapar Si eso Ya lo sabemos Pero tampoco Podemos quedarnos quietos Si se nos acusa De un crimen Que no cometimos Si no quiere decirme Los verdaderos motivos Que la impulsan No me lo diga Yo tampoco le diré A Casamayor Que usted estuvo a verme Se lo diré yo No guardo secretos Para mi esposo ¿Y conoce su esposo La causa de su preocupación Y angustia Por los Villalobos? Nuestros asuntos personales No le competen Menizaban De todos modos Muchas gracias Por su atención Ahora me tengo que ir Mari está sola en la tienda Es que Servilio No sabemos dónde está Nosotros Nosotros sabemos dónde está Kalinga Kalinga Vamos a necesitar tu ayuda Pero eso sí Ni una palabra A nadie ¿Entendido? Sí Eso es Y Igual que ella Que el primero hizo Pum Y después Sio Servilio no se apartó En toda la noche De al lado de esa mujer ¿Y se sabe quién es ella? No La trajeron Aquellos dos hombres Que se fueron Cuando nosotros llegamos Pero Lalo y su mujer No se separaron de ella En toda la noche Y están de lo más angustiados Es como si la conocieran De antes Machito Si tú quieres Te quedas Alberto Yo me voy Aguanta Bobby Tú sola Por esos caminos Papá está inquieto Alberto Nos hemos quedado Solo otra vez Y tú sabes Que hay que hacer Algunos cambios En el trabajo Ya sé Pero es que aquí Hay una situación Sí Ya sé Es por esa Te quieres quedar Por la guajirita esa Pero es que no viste Lo mismo que vi yo Alberto Machito y ella Estaban muy abrazados Cuando nosotros llegamos No es por eso Es que aquí hay una situación Que no tiene nada que ver Con nosotros Alberto Al menos conmigo Una persona herida Sí Pero es que yo no puedo Hacer nada por ella Además tiene a su lado A un médico Que la está ayudando Y Pepón Que conoce del tema Quédate Alberto Aguanta Bobby Me extrañó no verlo En la taberna Tuve un pequeño accidente ¿Ah, sí? ¿Y cómo fue? Una herida leve Y decidí descansar Pero voy a probar suerte Pensé que se había ido Del pueblo Todavía no Me quedan unos asuntos Por resolver ¿Cómo cuál? Si no es un secreto Regina La tendera Sí ¿Y qué pasa con ella? La tendera ¿ life para todo no ¿Qué pasa con la tendera ¿Ya no? ¿Qué pasa con ella? La tendera Siguieron de largo, ya puedes salir Están por todas partes Sobre todo después de los sucesos de ayer Esos hombres que estaban aquí Esa mujer herida de bala Le ha perdido mucha sangre Servilio ¿Crees que se salvará? Lo hice todo cuanto podía hacer Lalo, rápido Nunca haces video Lalo, rápido 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 Lalo, rápido